Luis Roberto Guzmán tiene 50 años Vanessa Terques tiene 45 años Ignacio López falleció con 98 años Raúl Choforopadilla falleció con 73 años Irán Castillo tiene 46 años Andrés García falleció con 82 años Luis Gatica tiene 62 años Rodolfo de Anda falleció con 67 años Salvador Cervón tiene 44 años